Nos encontramos en la ciudad de Chihuahua, en los cruceros del boulevard, Ortiz Mena y la calle Mirador. Se está celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad aquí en la ciudad de Chihuahua. Están, de alguna manera, entregando esos engomados para la gente que quiera cooperar. A favor de estas personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Este es uno de los eventos que está celebrando la presidencia municipal aquí en la ciudad de Chihuahua. Y es como motivo, como ya les señalábamos, de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad organizada por el municipio de Chihuahua, por el ayuntamiento. Este evento aquí es en la boulevard Ortiz Mena y en la esquina con la mirador. Bueno, así las cosas en la ciudad de Chihuahua, este día 29 de noviembre, en la ciudad de Chihuahua. Para Cambio 21 Televisión, Maduro, Jardín.